Para que funcionarios públicos fortalezcan sus conocimientos sobre procedimientos administrativos y disciplina financiera, la Contraloría del Ejecutivo inició con una serie de conferencias que contribuirán a mejorar la atención que recibe la ciudadanía. La Contralora María Marisela Escobar Sánchez destacó la presencia de servidores públicos de dependencias estatales y de organismos autónomos, así como presidencias municipales. El gobierno del Estado que dirige el maestro Marco Mena fomenta diversas acciones y mecanismos interinstitucionales a fin de fortalecer fundamentalmente el análisis del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, mejorando la gestión gubernamental en todos los órdenes de gobierno, haciendo un frente común con los distintos órganos de control para mantener la vigilancia sobre el desempeño de los servidores públicos. Al inaugurar estos trabajos que forman parte de una política de transparencia y rendición de cuentas, la Contralora enfatizó los objetivos de estas. Estamos en presencia de un nuevo marco normativo que obliga a la reconfiguración del derecho disciplinario, que es una forma de derecho público que estudia y regula las conductas de los servidores públicos. Por ello, enfrentamos grandes retos en la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en la creación de las áreas investigadoras y substanciadoras correspondientes. El ciclo de conferencias inició con la ponencia Procedimientos Administrativos a cargo de Xochitl Padilla-Zanabria. El sistema nacional anticorrupción, un sistema de nuevo paradigma, un sistema que no lo pidió México, ¿verdad? O sea, no es una cuestión mexicana, no está hecho en México, lo tengo que decir. Es un mandato internacional, un mandato internacional que viene básicamente de tres convenciones, una de la ONU, otra de la OCDE y otra de la OEA. Preciso que los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas son la columna vertebral de estos lineamientos. En este momento histórico es fundamental si queremos combatir la corrupción. Fundamental. Quiere decir que todos los servidores públicos, sin excepción, porque es una restricción al ejercicio de los derechos humanos, 108 Constitucional, párrafo segundo, están obligados a rendir su declaración patrimonial y su declaración de conflicto de intereses. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.